Soy Secreto Rebollo, pintor de Guadalajara, Jalisco. Inicio a la edad de ocho años aproximadamente. De esa edad ya surge mi nombre por mi hermano que fue de las primeras generaciones de grafiteros aquí en Guadalajara. Y salí a pintar y le abría yo la puerta porque mi mamá siempre le cerraba con seguro la puerta y todo. Llegaba y me contaba sus aventuras, dónde había pintado, qué había sucedido y yo jamás le chismeaba a mi mamá. Entonces un día me dijo así como, bueno, ¿sabes? Guardar secretos. Vas a hacer el secreto y a partir de ahí comenzó a rayarme el primero. Tenía ocho años, me juntaba con la banda y todo, pero todavía no salía bien a rayar hasta los doce años aproximadamente en secundaria que fue cuando ya comencé a salir en mi barrio y pues con algunos amigos porque era muy, muy chaparro, todavía no daba el estirón. Entonces para poder hacer algunas bombas o tags muy altos, me llevaba unos amigos y ya me subían en sus hombros para poder alcanzar así como espacios más altos para evitar que me borrara. Y pues a partir de ahí quedó como esa espinita de estar pintando en la calle. Es extraño, o sea, en esa época, en los noventas, pues era extraño ver un mural legal, pues no había muchos murales legales, no había... a lo que había mucho era trabajos ilegales, bombas, tags, piezas y todo esto. Y fue extraño, o sea, la verdad hasta la fecha no puedo decirte con exactitud qué siento cuando pinto, porque a esa edad, este... no puedo decirte que por la adrenalina, por... simplemente me sentía muy bien, pues me sentía satisfecho, en paz, tranquilo y... y como que ese... esa sensación fue lo que me hizo como... se volvió un poco adictivo hasta el punto que hasta la fecha lo sigo haciendo. O sea, no puedo dejar de pintar en la calle, aunque ya está... a este punto de mi carrera, pues trabajo caballete o escultura o grabado u otras cosas. No puedo dejar de pintar en la calle, o sea, es una sensación que me agrada, me gusta. Para mí, Secreto Rebollo es, pues un profesional de su oficio. Creo que es alguien que ha llevado como las técnicas de su trabajo y ha polido su trabajo a un nivel muy alto. Y creo que es alguien que ha podido sacar como el museo a la calle, ¿no? El hecho de las composiciones, el trabajo que hace, creo que ya tiene un trabajo muy grande de fondo y pues aparte ya, pues puede pintar lo que se imagina, ¿no? Así que creo que él es un profesional. Me forjó la vieja escuela, por ende uso 100% aerosol. De pronto, cuando son espacios muy amplios, trabajo con vinílicas simplemente para no gastar tanto aerosol en espacios amplios o muy, muy largos, pero todo mi trabajo en la calle es 100% aerosol. Ya en el taller trabajo generalmente con óleo sobre tela y y ahí voy como campechaneando entre calle y taller. Pues es alguien que ya lleva pues muchos años, ¿no?, trabajando. Es alguien que ya, pues se la sabe de todos porque ya lleva desde, pues como muchos que hemos salido de, desde niños, pues trabajando él y él pues lleva todavía mucho tiempo, pues aferrado en esto, ¿no? El hecho de que ya lo, lo llevó un poco más allá profesionalmente, pues implica que, pues lleva muchos años y que es muy respetado desde, desde todo el aspecto del grafiti, ¿no? Desde cómo inicias a lo mejor con letras, hasta ir puliendo un estilo en el que pues ya puede estar en museos, ¿no? Este, yo creo que es un artista muy consolidado aquí en Guadalajara y a nivel México. A la edad de 17 años aproximadamente, después de estar pintando en la calle, estaba estudiando contaduría, luego la prepa y todo eso y pues como que no me hallaba, nunca dejaba de dibujar, siempre estaba dibujando y un día, pues tuve un accidente que me cambió el chip por completo. Este, me hizo entender que vida solo es una, pues que no puedo perder el tiempo, ya que pensaba yo, bueno, ya que esté a viejo, pues me meto a un taller de pintura y ya que me jubile y tenga mi vida resuelta, pues me dedico a pintar, era como mi pensamiento. Todo esto, pues la, el estigma que hay a través del arte, pues de que no puedes vivir de él, de que te mueres de hambre, que es para drogadictos, para locos y todo esto, pues sí, sí me contaminó a mí, más viniendo de una familia de, pues de gente obrera, o sea que no tenía ningún contacto con todo esto del arte y la cultura. Entonces, a través de ese accidente me doy cuenta de eso, me cambié el chip y descubro que había una carrera que con solo secundaria podías meterte a estudiar. Dejo la calle, dejo el barrio, dejo todo y meto mi vida de lleno en el arte y pues comienzo a darme cuenta, pues que hay un mundo más allá de murales de Orozco en el Cabañas, de pinturas, de artistas locales y pues el mundo se me comenzó a expandir y a entender cómo, cómo es este pues del arte y la cultura. Generalmente trabajo tomos un poco quebrados, no me gusta trabajar con tanta estridencia en el color, sobre todo en la calle, porque si de por sí tenemos mucha contaminación visual, como para yo poner otro cartel gigante como comercial, soy más de la idea que se mimetice con el espacio y pueda adecuarse y que sea más como algo dentro del entorno y no un comercial ahí completamente que te llega a la pupila y te chillen los colores. Eso es completamente personal, en el caballete actualmente ya estoy experimentando con colores más vivos, pero generalmente mi base siempre es el turquesa, el turquesa es un tono que siempre está presente y así meta fríos, cálidos, lo que sea, siempre lleva cierta contaminación de ese tono.